¡Hey! Muy buenas a todos gente, yo soy Anime Set, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Nanatsu no Taizai Grand Cross Y este vídeo lo vamos a dividir en tres partes, ¿vale? En la primera vamos a ver qué es lo que nos ha anunciado Nervable como intro a la parte 2 del evento en los 100 días De acuerdo, que es lo que ellos han confirmado que vendrá en la parte 2 del evento en los 100 días Pero tener en cuenta, meteros en la cabeza, que simplemente es un adelanto de una parte de lo que viene No es todo, no es toda la parte 2, sino simplemente es un adelanto de unas cositas de la parte 2 del evento de los 100 días En segundo lugar, vamos a partir unos cráneos en PvP con Scanner Y por último concluiremos el vídeo tirando la Multi Free de Merlín Azul y también abriendo unos tickets SSR ¡Comencemos! Ya estamos aquí analizando la segunda parte, bueno, la intro a la segunda parte del evento de los 100 días Y en esta foto falta Ghoster al parecer, creo que se lo han comido, no está, pero tenéis skin para Ghoster también Aparece aquí Meliodas Van Elizabeth, Ghoster Dian, King y Merlin con su skin respectiva de la temática del evento de los 100 días Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que veo yo que hay duda? No sé si podemos conseguir todas estas skins de forma garantizada, me parecería una auténtica burrada de regalo En el caso de que no sea así que va a ser lo más probable, que tengamos a lo mejor que elegir entre ir a por unas o a por otras Os recomiendo que vayáis a por las de Dian, la de Dian, la de Merlin, Ghoster y King ¿Vale? Las otras pues son un poco menos importantes, la de Van es interesante también Pero bueno, el caso, priorizar a Ghoster, Merlin, Dian y King ¿Ok? Dicho esto, pasamos al segundo punto que es mobiliario de la taberna con la temática de los 100 días ¿No? Esto es muy interesante porque si cambiamos el mobiliario de la taberna, nos proporciona efectos secundarios Como por ejemplo, farmear un 10% más de oro en el fuerte de Solgres, cositas de estas Le he puesto ese efecto como ejemplo, no digo que exista ni que lo lleve ningún mobiliario de los que nos van a dar Que puede tener otros efectos peores o mejores, no lo sé El caso, tampoco creo que podamos conseguir esos 5 tipos de mobiliario diferentes para la taberna Y si podemos, pues es importante que nos fijemos en el efecto secundario del mobiliario ¿Vale? E ir a por el efecto que más nos interese Por ejemplo, si los taburetes nos dan un 10% más de pociones en el fuerte de Solgres y son el mejor efecto Pues primero vamos a intentar conseguir los taburetes y luego si se puede lo demás, pues perfecto Bien, dicho esto nos otorgarán también un traje de la celebración de 100 días para Elizabeth Que podremos utilizar el traje de Elizabeth en batallas como skin Y también lo podremos utilizar en la taberna Y por último un evento de bingo Que va a ser como los eventos estos que tenemos de ruleta, de tickets y toda la historia Entonces esto sería lo que va a traer la previa, la intro a la segunda parte del evento de los 100 días Cualquier duda o cosa extra que sepáis vosotros Lo dejáis en los comentarios y también pues cualquier cosa que os habría gustado O que os gustaría que metiesen A mí por ejemplo me gustaría que metiesen una skin para Scanner Pero no le han puesto una pena Y también me gustaría que llegase Lilia Azul en esta segunda parte del evento de los 100 días Dejadme vosotros qué es lo que os gustaría o qué es lo que querréis para esta segunda parte del evento de los 100 días Y vamos a pasar ya a partir cráneos con Scanner en PvP Vale, ya estamos en PvP, jugamos un par de partidas Y después pasamos a abrir los tickets SSR A ver a quién nos encontramos Vamos a ver a quién nos encontramos Ojo, Arturo, Meliodas, Demonio Azul y King Poca broma, eh Poca broma Joder, no está mal, no está mal Así de entrante Como aperitivo, ¿no? Vamos a por el King primero Y vamos a petificar al Arturo Que me molesta mucho Es muy pesado, Arturo Es muy pesado Vale, vale Yo creo que el King suyo se ha enterado de que está Scanner en la partida A ver con qué nos responde Nosotros le hemos saludado bien Le hemos dicho Hola, buenos días Te voy a matar al King Eso le hemos dicho A ver qué nos dice él Bueno, nos ha saludado Helbrand Y Meliodas, Demonio Azul hace su mierda de ataque en área Bueno, que seguramente al nivel 2 te enteras, ¿no? Y al nivel 3 con el ataque combinado con Gausser Imagino que irá muy bien ese Meliodas, Demonio Azul Vale Esto para King Esto, por si acaso, el King no sobrevive Y esto para Meliodas O sea, por si acaso sobrevive el King Vale, no ha sobrevivido Entonces Meliodas se come Bueno, Arturo se come el ataque de Helbrand Y hachazo para Meliodas Perfecto De momento vamos bien Vamos a ver quién es su reserva Houser Digo Houser Houser Rojo El de ataque es en área Ojo a Arturo Aumentándole el ataque a Meliodas en área Interesante eso Interesante Interesante Meliodas Vale, perfecto Esto por si acaso Sobrevive ese Meliodas Que lo dudo Muchísimo Y esto pues para curarnos Ya que estamos Nos curamos un poquito Y decimos Oye Que vamos a ganar la partida Venga, hasta luego Meliodas Goodbye Ok, ok Bien Vamos bien de momento Vamos bien Esto está prácticamente Ganado ya Además tenemos ulti Con King Que es de elemento azul Y los que quedan pues son De elemento rojo Arturo que molesta A Escanor un poquito Y ataque en área Que molesta Pero tampoco es que nos Haya dejado en las últimas Vale Vamos con esto Esto por aquí Y esto por aquí Para tener una pez Y luego con King Y dejarlo más que Más que asegurado Chavales Vale, vale Ulti en combo Con Dian Mazrona Que me salió el otro día Muy contento Con la Dian Que hace que el King Pues haga este ataque Combinado Que está muy guapo Y a ver Dos Cruel San Dos Cruel San Bien, bien Dos Cruel San Este Arturo Me está molestando Ya me va a matar Al Scanner Al final Pesado el puto Arturo Tío Vale Arturo Lo siento mucho Pero te vas a ir Te vas a ir Por donde has venido Chavalote Y el Houser este Va a tener su Su Petri Con King El Houser Que diga Eh, pero si le había dado Arturo Tío, me he equivocado Vale, me he equivocado Bueno, he matado Al que no quería matar Pero bueno Que más da Esto está ganado Scanner Hay Scanner Que te matan Hay Scanner Que te matan Te mata Te mata Te mata Ahí Bueno No pasa nada Don't worry Be happy Que viene Houser rojo Ahora Vale Esto por aquí Es que soy muy manco Chavales Y esto por aquí Ok, ok Vamos bien Vamos bien Petri con King Digo con King Con Helbrand Que vamos a subir Esta Petri Al nivel 3 Y se acabó ya Esto ya Se acabó Y ahora King Le mata Perfecto Digo Espérate que Si no le mata Le rompo a la Petri Y bueno Da igual Estaba claro Que iba a morir Aquí el Arturo Bueno chicos Partida ganada La verdad Que lo gano todo Debe ser que estoy En una liga muy baja Y por eso lo gano todo Obviamente Lo sé Pero bueno Funciona bastante bien Este equipo Vamos con la siguiente A ver A quien nos encontramos Ahora Arturo King Scanor No está mal No está mal Vamos a por el King En primer lugar Y le quitamos Orbe de Ultimate A Scanor 16k de Guaya No está mal No está mal Bien Ya hemos saludado A su King Y a ver Que nos responde El adversario Bueno Nos ha puesto Un emoji De Van No sé por qué Vale Va por nuestro King Una buena Guaya 13k Va por nuestro Helbrand Y termina el turno Bueno Rematamos al King Vamos a terminar Las cosas Por si acaso Sobrevive Le voy a tirar Esto de Helbrand Creo Y voy a saludar A Scanor Ya Con un Cruel Sun Vale Perfecto No ha sobrevivido Así que vamos A por el Scanor Ahora con el Cruel Sun Y encima Arturo Recibe daño ¿Y quién será Su personaje De refuerzo? Meliodas Azul Meliodas Azul Bueno No me asusta mucho ¿Qué queréis que os diga? Full Counter Y va por Scanor Pero bueno Bueno Vale 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 Guaya de Scanor No le voy a petrificar Porque seguramente Se va A curar Con su pasiva Y va a ser inútil La Petri Pero Arturo sí Y a Meliodas No A Meliodas Le voy a hacer esto No voy a hacer No Mierda Se me ha puesto solo Ah Quería curar Hacer el El Harem Garden Ese Va Que más da Bueno Vamos a comernos Un Full Counter Ahora Ah pues no No hace el Full Counter Si petrificas Pensaba que sí Pensaba que sí Pues equivocándome Era con Con una jugada mejor Vale A ver Scanor Va por King Tiene Ulti Su Scanor Así que vamos A matarlo ya Por si sobrevive Le tiro esto Y voy a Perificar a Arturo Que tiene Ulti Con King Vale De momento Vamos bien Chavales Va Vaya Guaya Tu 43K Le ha quitado Una dimensión Lo ha dejado plano Esto ya está Encarriladísimo Encarriladísimo Tiene que caer Un Meteorito En mi casa Para que no gane Ha pegado Ahí un poquito El Meliodas Bueno Ulti De Helbrand Y Doble Petri Para ti Y para ti Arturito Vale Con esto yo creo Que sentenciamos Vale Arturo muere Y solo queda Meliodas Azul Que Va a morir Ya Más pronto Que tarde Con esto yo creo Que muere Ya solo Con Con una guaya De Scanor Un Cruel San Por si acaso Y bueno Vamos a tirar esto Con Helbrand Y ya está Se acabó Se acabó Chicos Bueno Espero que os hayan Gustado Las partidas De PvP Y vamos a pasar Ya a abrir Los tickets SSR Ya estamos Con los tickets En primer lugar Vamos a tirar La multi De Merlin La multi Gratuita De Merlin A ver Que nos sale Me vendría bien Algún dupe Si es posible De Meliodas Verde Me vendría Muy pero que muy bien La Merlin Azul Me tocó ayer Me tocó ayer Doble Merlin Así que dudo Que me toque SSR Porque me tocó ayer En la misma multi Dos SSR Y dos Merlines Así que No habrá nada aquí Pero bueno Todo es posible ¿No? Hay que creer Full Counter Ojo Pues esto es SSR Ya Por hablar Por hablar SSR Así que vamos a conseguir En este vídeo Cuatro SSR Chavales Como mínimo Encanto Refrain Le pega de lleno Y Zasca SSR Ahí está Vale Primero Un SR El señor De las maracas El señor Machín Señor De la rueda Señor De hojalata El culturista El inútil El inútil 2.0 Y SSR Ojo Merlin Pues tercer dupe De merlin Bueno segundo dupe Porque tengo Merlin Original La que me vale De personaje Y después tengo Dos merlines Dupe Ahora Perfecto 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 Genial Maravilloso Guild Thunder También muy buen Personaje No es el verde Pero bueno Dupe de merlin Muy pero que muy bien Chicos Esta multi Gratuita Y vamos ya Con los tickets SSR Con lo jugoso Y lo interesante A ver que nos sale Me gustaría La merlin roja Pero no creo Así que si no es Merlin roja Pues dupes Sería lo mejor Que me puede tocar En los tickets Estos Que están Aquí están Aquí están Vale Vamos con el primero Me salió ya La dian Matrona azul Así que No tengo así Ningún personaje De la primera parte Que me interese Sacar Si o si Tengo a Meliodas Verde A Arturo A Helbrand Rojo A pues todos Los posibles Yo creo Interesantes Que hay Y lo mejor Que me pueden salir Son dupes A ser posible De Helbrand Meliodas O este Arturo Vamos Meliodas Sácate a ti mismo O saca a Helbrand Helbrand Sanísimo ahí A ver A ver Houser Este no lo tenía Creo Este Houser Este Houser No lo tenía Me viene bien Para skins Y eso Así que Ni tan mal Vale Vale Correcto Todo correcto Chavales Vamos con el siguiente A ver con que nos sorprende Normable Un dupe sanísimo Normable Para que me compre La Merlin Verde Dupe sanísimo Yo lo estoy viendo Normable Me lo quieres dar Me lo quieres dar O dupe De un personaje útil Como Helbrand Como Meliodas Verde Vale Penúltimo ticket Que nos va a dar A Merlin Roja Ahí Ojo LOL 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 No puede ser No puede ser Lo ha adivinado Así a lo loco LOL LOL Ostias Ja ja Que fuerte Tú Digo que nos va a dar A la Merlin Roja Ahí va a ir a la Merlin Roja LOL No puede ser Tío Nostro Namus Nostro Ok ya Paro 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 Siguiente Y último ticket Chavales Ha estado muy Pero que muy chulo esto Me ha hecho mucha gracia Me ha hecho mucha gracia Ja 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 Vamos con el siguiente Este ya que me quiere hacer caso al juego Pues un Helbrand Rojo O un Meliodas Verde Juego Me mojo Meliodas Verde Meliodas Verde Juego Lo levanta Lo levanta Lo levanta Getsuga Tenso Ahí está el Getsuga Tenso Digo Ichigo Siempre presente Chavales Y Guild Thunder Anda Pues no le tenía Este Este es el Guild Thunder Guild Thunder Thunder Rojo ¿No? El SSR Sí Ahí está No sé muy bien Qué hace La verdad Vamos a verlo Un momento Otra vez El UR es así Está chula la skin del UR Parece ahí yo que sé Un Napoleón Un traje No sé Como francés ¿No? Y lo que hace es Skill al 1 Inflige daño Equivalente a un 80% El ataque Sobre todo los enemigos Daño en área Interesante Provoca conmoción Durante 4 turnos Conmoción Vale No está mal esto Esto no está mal Y este Armadura pesada Del Rey Relámpago Adapta una postura Que se burla A los enemigos Y reduce Un 30% El daño recibido Al 1 La carta al 1 ¿Vale? Así que está Está bien Lo de la burla Está bien Está chulo Este Guild Thunder Me gusta Sí, sí Está interesante Y la última Rage Es ataque Sobre un solo enemigo Y la La cooperativa La tiene con Gila Parece que es Gila Sí Interesante Guild Thunder Sí No sabía lo que hacía Es un personaje Que puede ser interesante Para el tema De algunas raids Y algunos bosses Me parece Así que muy bien Dicho esto Chicos Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya sido De utilidad Que lo hayáis pasado bien Que os haya sido interesante Cualquier cosa Que queráis de contenido Acerca de Grand Cross Dejadlo en los comentarios Y lo subiré Deja tu like Suscríbete Si no lo estás todavía Activa la campanita Para no perderte Ninguno de los nuevos vídeos Y nos vemos En el próximo capítulo Chicos Chicos ¡Ahhh!